La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis. Y Elena Trujillo. ¡Tachán! Si queríamos, hoy invitaros al diván del psicoanalista porque en este espacio se ha creado, usted por ejemplo, usted que lo está escuchando, que se ha preguntado en algún momento si no le vendría bien ir a tumbarse en el diván. Sí, le vendría muy bien, le vendría genial. Que queríamos decir que ya hay bastantes pacientes que han llegado al diván gracias a ese programa, es decir, a gente que se ha preguntado y ha pasado al acto y que ya tiene otra relación con sus relaciones sociales, con su vida, que ha podido transformar, digamos, alguna manera de ver que siguen en tratamiento, evidentemente, porque hay que mantenerse en el movimiento, porque si no, una vez uno inicia algo, empieza a ver un paisaje diferente, le empieza a gustar, pero claro, después hay que seguir, es un trabajo, es decir, que es como cualquier otra cosa en la vida que hay que mantenerse para que se siga moviendo el paisaje, porque sigo trabajando, sigo hablando y en el hablar, evidentemente, se va modificando las cosas de mi vida, por eso mantenerse, sí, Elena. Es muy interesante lo que estás proponiendo, porque por un lado, has dicho tratamiento, nosotros solemos hablar de tratamiento psicoanalítico, comience su tratamiento, estar en tratamiento, claro, solemos asociar a esa palabra tratamiento la idea de proceso de curación, algo terapéutico, algo que me va a sentar mejor, librarme de ciertas sintomatologías o enfermedades y es muy verdadero y muy correcto que lo entendamos así, porque sabemos que el beneficio secundario de psicoanalizarse es que ciertos síntomas que uno tiene, ciertas inhibiciones, ciertas dificultades a la hora de convivir o poder poner tu energía psíquica en la realidad, se van solucionando en tu proceso. Pero a veces nos detenemos con eso de terapia, porque uno dice, no, si yo estoy bien, si estoy satisfecho. Y luego has dicho tú, la palabra trabajo, psicoanalizarse es un trabajo, quiere decir, primero que uno le tiene que quitar el temor a esa palabra tratarse o terapéutico, porque eso es un plus, un beneficio extra que uno tiene en ese trabajo de psicoanalizarse, en ese trabajo de encontrarse todas las semanas en cierto horario con tu psicoanalista, ese trabajo de abonar los honorarios acordados, ese trabajo de entender que ese compromiso en la vida de esa persona va a generar una nueva realidad. Es decir, que poco a poco uno va a ir aprendiendo la importancia que eso tiene en su vida. Que no todo el mundo lo reconoce, ojo, porque después también uno como se va transformando y que no ha entendido cómo pasó, no llega a reconocerlo. Pienso que siempre fue así. Es decir, que ocurrió un cambio, una modificación en general, es una modificación de, como decía, de paisaje. Es decir, que los colores que yo veía de mi vida, las relaciones de cómo yo las veía, pues modifico algunas ideas y veo mis relaciones de manera diferente. Es decir, que toda mi realidad puede modificarse. Pero de ahí a reconocer que alguien más que yo ha intervenido en esa modificación, a veces eso cuesta un poquitín. Ni siquiera, a veces incluso el paciente puede llegar a negar las modificaciones. Es decir, a no querer reconocer o a pensar que siempre llegó análisis y que ya estaba así. Es decir, no, digo que no es una cosa que a veces eso también ocurre. Que los neuróticos son los pacientes más complejos, porque al final tampoco... Bueno, pero neuróticos somos casi todos. Bueno, pero que nos cuesta reconocer el trabajo de otros en nuestra vida. Nos cuesta reconocer que los profesores han intervenido para que nosotros seamos algo inteligentes. Que el señor del metro algo ha participado en que lleguemos a la hora, a nuestra reunión. Bueno, incluso hay madres que les cuesta reconocer que el marido tuvo algo que ver en el nacimiento de sus hijos. Es decir, que hay exageraciones en el ser humano en todas partes. Que poder contar con la participación de otros... En general hay menos dificultad para pensar en mi mamá. Se lo debo todo a mi mamá. Eso, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Sí, eso es como una cosa del ser humano. Sin ti no hubiese podido hacer nada. Bueno, pero tengamos cuidado con esa boludez mental que a veces tenemos y que vivimos en un país donde la familia... ¡Mamma mía! Porque, bueno, la familia es nuestra primera entrada al mundo. Pero no es el mundo. Es decir, que muchas personas viven en la familia. Que muchas personas no pueden pensar diferente como piensan su papá o su mamá. O, bueno, peor aún, como tú bien has dicho, solo en su mamá. Porque hay quien todavía no tiene papá. Imaginemos el estado psíquico de esa persona. Es decir, la pobreza. La incapacidad de crecimiento. Porque para crecer la función padre es fundamental. Porque para crecer es fundamental decepcionarse. Porque para crecer es necesario tener una necesidad que te haga buscar lejos de la familia aquello que es la familia no se puede encontrar. Y, bueno, nosotros estamos aquí, como ha indicado Clemón, para abrirle puertas y que puedan ir llegando a la consulta del psicoanalista, a producir cada uno ese tiempo de trabajo personal para que pueda ir creciendo, desarrollándose, conociendo, pues, el mundo. No, su propia vida. Para fabricar su propia vida. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Estamos como en el río, nos hemos metido en la corriente y nos dejamos llevar por lo que va pasando. Y muy pocas decisiones verdaderas tomamos en nuestra vida. En general, ¿qué es? Es nuestro entorno social la que está tomando las decisiones. Es decir, si he nacido en tal familia, me corresponde hacer tal cosa. Es decir, que no se me estaba acordando del hijo de la infanta que la madre lo ha llevado desde pequeño a ver las corridas de toro, ¿no? Que va ahí y ahora el nene quiere ser torero. Entonces, es como una cosa clave, pero se lo ha señalado la madre. No es un deseo suyo. Después va a aparecer deseo suyo porque la madre en algo va a estar en contra. Pero no es un deseo suyo. Es decir, que fue indicado por la madre durante muchos años cuando se veía que la madre estaba apasionada ahí, ¿no? En ese tipo de espectáculos. Pero a mí me da un poco de vergüenza. ¿Vergüenza ajena? ¿Quieres decir? No. Vergüenza en el sentido de que nosotras y las personas que nos escuchan, si escuchan el programa, si leen un poco de psicoanálisis, si nos siguen un poco en el Facebook, que publicamos tantas cosas, uno ve eso y uno dice, claro, a mi hijo le haría falta, a mi papá le haría falta, a mi me haría falta psicoanalizarse. En el sentido de que, claro, ¿quién no se va a incluir en la construcción de su propia humanidad? Saber algo de su verdad. Porque como vivimos ciegos, realmente, solamente con el psicoanálisis, y no es que vamos a saber toda nuestra verdad, pero alguna frase sí. Que de repente nos vamos a encontrar con que, ah, tengo ese deseo. Porque, claro, hay deseos que uno se puede hacer cargo y hay otro que dice, bum, bum, no tiene nada que ver conmigo, que me dice este psicoanalista, que en ese sentido, ¿no? Pero que es algo de la verdad de cada uno. Entonces, ese descubrimiento nos proporciona una vida que tiene más que ver con nosotros. Eso es lo bonito. Que tenemos que ver, que uno puede darse cuenta que ha ido fabricando su propia vida. ¿Qué estás leyendo, Elena? Mira, aquí tengo un aforismo que dice, la verdad, no consigo adaptarme a ningún tipo de soledad. El inconsciente, como no realizado, nos muestra a un sujeto excluido de lo que predica. Bueno, pero esa... ¿por qué no encuentras algo más sencillo, Elena? Hemos dejado crecer toda hierba a nuestro alrededor. Ya no queda espacio para sembrar trigo. Eso es para reflexionar. Claro. Para reflexionar. No se lo vamos a dar todo hecho. Nuestros oyentes tienen que estudiar. Tienen que estudiar para la semana siguiente. Decir, ah, Elena, estuve estudiando ese aforismo que diste, y la verdad, me ha hecho pensar, reflexionar tal cosa. Fui a tal autor. Porque, bueno, ya tiene las exigencias la doctora con los oyentes. Que cada uno haga lo que quiera. Y que... Qué mamá, qué mamá que eres. No, no es madre. Es que cada uno va a hacer... Está bien, tú incites a que den un paso para saltar en un libro. Pero, es cierto, pero digo que no es una... Hablamos para todos. Que cada... Bueno, yo me fui al libro también. Telosilla. El psicoanálisis también cura los celos. No fui el único cuando nací. Y cuando me vaya, el mundo no desaparece. Continúa después de mí. Ninguna sexualidad es mala o buena. Es lo que se dice de ella. Por eso es tan importante el psicoanálisis. Porque, ¿dónde voy a hablar de mi sexualidad? En el Libán. Porque mi sexualidad no es lo que voy a contar a mis amigos o a mis amigas de lo que yo hago en la cama con este o con aquel. ¿Se lo cuentas? ¿De qué? ¿De mi sexualidad, dice el psicoanálisis? Tú le cuentas a tus amigas. Ayer estuve confundadito y no veas. Bueno, no. Yo no. Pero supongo que habrá... ¿Y cuándo lo has aprendido? ¿De qué? Que no, que el sexo no se hablaba de esas relaciones ahí. No, no sé si lo he aprendido. No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Pero supongo que será en el momento donde ya no fue necesario como una cosa que no fue necesario ir a contar. Porque antes, justamente, antes de tener el psicoanalista, uno usa a sus amigos para ir a contar cosas que no corresponden ni a los alumnos, a los amigos. O sea, que los amigos para divertirse, no es para ir a contar ni los problemas, ni las cosas que... ni siquiera lo que he vivido. Sino para producir algo nuevo, no para ir a contar. Ir a contar voy al psicoanalista para poder quitarme lo de encima. Sobre todo cuando de repente hay un nudo en algo, me lo quito de encima, lo voy a contar y ya pasó otro episodio. ¿No? Que una relación amistosa es para construir algo, para construir nuevas frases, no para ir a repetir. Perdón, ¿y cuál puede ser el resorte para que una persona que nos está oyendo se haya decidido a comenzar su psicoanálisis? Porque ha pasado, está pasando, que nos llaman y dicen, yo quiero comenzar. ¿Cuándo me da hora? No entiendo tu pregunta, Elena. ¿Qué puede motivar que una persona descuelgue el teléfono y pida cita? No sé, el resorte es de cada uno. Cuando de repente uno dice, qué sé yo, para probar, para ver, para... Cada uno tendrá unos motivos personales. Primero puede venir a probar, para ver lo que es el viaje. ¿Una cata? No, porque hay un solo discurso, bueno, una cata sí, en el sentido que cada sesión va a ser diferente, pero ir a hablar, atreverse a descubrir sus palabras, su creación. ¿Qué riesgo tiene el psicoanalizarse? No, ningún riesgo, el riesgo de transformarse un poquitín. Y eso sí lo que quiere, porque si no quiere transformarse, también hay gente que entra en el psicoanalisis y no se transforma, o apenas. Es decir, que eso es una decisión del sujeto, después si realmente quiere modificar algo. Por eso que las transformaciones van a ser las transformaciones que desea el sujeto. No, no es lo que desea, porque no es que el psicoanalista tiene deseos sobre la vida del paciente. Es el paciente que quiere hacer algo, tal cosa o tal otra, con su vida. El psicoanalista le va a indicar su deseo, le va a ir indicando su deseo. Es decir, incluso el psicoanalista hay cosas que dice, mira, bueno, ni siquiera lo juzga, porque no es su papel, pero más allá de los gustos del psicoanalista. Y para psicoanalizarse hay que estudiar, hay que leer algo. Hay gente que dice, es que es muy exigente porque tengo que estudiar, tengo que escribir poesía, tengo que pintar, tengo que no sé qué. No, pero eso es otra cosa. Psicoanalizarse es ir a hablar. El trabajo es mínimo, es mínimo, es enorme. Es inconsciente. Es inconsciente. Es inconsciente. Entonces, es ir a hablar y a poder tener palabras nuevas en cada sesión, poder crear palabras nuevas en cada sesión. Claro, es como si le pegáramos un martillacito en la cabeza y decimos, mira, usted que se queda inconsciente entre para adentro y usted consciente se queda para buena. Que solo hay que ayudarse a los pies para llegar. Hay que ayudarse a marcar el teléfono para poder estar en la sesión. Y luego hay que dejarse llevar y ver lo que uno puede decir. Dejarse ver. No tiene ni que pensar nada. Bueno, pero eso es también muy ambicioso. Es decir, que uno cuando empieza el análisis lo que viene a hacer es a contar todas las películas que ya hace años que se está haciendo en la cabeza. Y primero se tiene que sacar todas esas películas. Es decir, contarlas ahí para romper un poco el sentido y para poder crear nuevas frases. Pero al principio uno utiliza el psicoanálisis para quitarse esas películas. ¿Como lavadora? No, porque no se lava nada. Sino para poner cosas nuevas. Es decir, que es más bien para ir a una nueva tienda y comprar nuevas ropas. Porque las antiguas venían a decir, mira, ¿está bien? ¿Puedo tirar todas estas? Sí, sí, pues está bien, puedes tirarlas. Venga, comiencen la temporada con color, con alegría, con palabras. Comiencen su psicoanálisis. Y un teléfono que está a su disposición para que puedan pedir un horario, pedir cita. Desde Madrid, desde Cádiz, desde cualquier lugar del mundo, usted también puede psicoanalizarse. Madrid y Cádiz, cualquier lugar del mundo, vivo español. Teléfono 915596436, 915596436 o un correo electrónico que tienen a su disposición para pedir cita, para pedirnos cualquier cosa que ustedes deseen que podamos incluir en el programa. Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Que leemos los correos y los tenemos en cuenta y los incluimos. Estamos aquí, estamos aquí. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta el próximo día. Un saludo. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero Consulta Recomendamos el patrón. Recomendamos losios bienvenidos.